Bueno, lo primero, darle gracias a Dios que me permite estar aquí. La institución que creyó en mi trabajo, desde lo administrativo, darle las gracias a ellos. A la hinchada por venir a acompañarnos y alentar todo el tiempo. Y el mérito deportivo es totalmente de los jugadores. Yo llegué en un momento donde ellos ya habían allanado un camino. Y tuve la fortuna de llegar. Y me están regalando una oportunidad maravillosa. Pero el mérito, el mérito totalmente es de los jugadores que hoy levantan un título más. Gracias a su esfuerzo, a la unión y todo el trabajo que han realizado. Ser campeón, el primero, el segundo, el 10, el 15, el que sea, siempre se va a vivir a tope, a 100%. Pero indiscutiblemente que el marco en el que lo estoy viviendo con la institución más grande de este país, pues se engrandece la emoción y todos los sentimientos, ¿verdad? Así que lo vivo de esa manera, agradecido con Dios y con los muchachos que me dieron la oportunidad, un mérito total para ellos. Y no me cansaré de decirlo porque hoy tengo la oportunidad de disfrutar un título en un momento maravilloso y con la institución más grande del país. Bueno, realmente hay que pasar la página. Hay que disfrutar hoy sanamente el título de la Copa. Mañana ya hay que pasar la página, recuperar el grupo y comenzar a ejecutar el plan de trabajo que tenemos para el domingo. El domingo es una historia distinta, será un día distinto y tendremos que dejar atrás lo que ya pasó. Hay que pensar ahora en los cuadrangulares, remontar, buscar la remontada y así como hoy tuvimos fe hasta el último minuto de empatar el partido y salir campeones, vamos a seguir teniendo fe hasta el último partido mientras que tengamos posibilidades matemáticas de ir a buscar la posibilidad de un título más. Le dimos vueltas a un plan de partido, muchas veces le dimos vueltas a un plan de partido donde con quienes iniciábamos y con quienes quizás debíamos finalizar y la naturaleza de que hay que hacer cambios en algún momento por cual sea la circunstancia. Y dentro del plan de partido también estaba el pensar que podíamos llegar a la tanda de penales y qué debíamos hacer y quiénes eran los que iban a rematar ese partido. Hoy nos salió el plan de partido, sufrido es verdad hasta el último minuto, pero el partido se acaba cuando se acaba y así se dieron las cosas y muy feliz por ello. El tema del trabajo mental, hay muchas personas que trabajan en la institución desde esto, son muchos realmente, como le decía Kevin, hay un staff, futilería y demás y también hay personas encargadas de esto. Hay una persona en especial que trabaja conmigo desde el año 2015 que llevo a todo lado, a él no le gusta que lo mencione, no le gusta que dé su nombre y pues por supuesto, por respeto para él no lo voy a hacer. Es una persona con la que he compartido desde el año 2015, que quiero mucho, que admiro y que hoy le doy las gracias, él sabe de quién estoy hablando y comenzó a hacer un trabajo con el grupo y se nota, se nota y se lo agradezco enormemente. Voy a tratar de responderte las dos preguntas en una sola. Primero me alegra mucho que los muchachos hoy hayan conseguido este título para la institución. Es un título y en un marco importantísimo, no viendo solamente el pasado o lo que antecede, sino el escenario de hoy. Una hinchada apoyando totalmente contra el actual campeón del país y los muchachos le ganaron un título más a la institución, así que título es título. En la cancha se ganó con trabajo, con jerarquía, con ímpetu, con muchos condimentos. Hicimos un buen espectáculo también. Y el tema de los cambios, yo como entrenador tengo un pensamiento y es que si yo convoco 18 jugadores, pues tengo que tener la convicción de que los que llevo en algún momento van a ingresar. Y por supuesto que entiendo quién es Dorlan Pabón, sé quién es Dorlan Pabón y quiero felicitarlo a él porque tiene el liderazgo de estando adentro, de cambio, afuera, saliendo o entrando, de apoyar a sus compañeros. Ni siquiera es apoyar al entrenador, es apoyar a sus compañeros. Empujando y ese liderazgo hoy también nos permite tener un título. Y también creo que es importante resaltar, y lo he dicho otras veces, el título no es de los 11 que jugaron titulares, de los que ingresaron, sino de toda la plantilla de jugadores que hacen posible día a día en sus entrenamientos, que sus compañeros crezcan, que tengan la nobleza, la tranquilidad, que manejen sus emociones, entendiendo que hacer un buen entrenamiento va a hacer crecer a su compañero. esté o no esté convocado, inicie o no inicie, el hacer un buen entrenamiento día a día permite que ese nivel de competitividad crezca para toda la plantilla. Sí, sí, por supuesto que se piensa y lo seguiremos teniendo ahí como un plan. Hace parte de mi responsabilidad como entrenador de manejar plan A, plan B, plan C, y por supuesto que se piensa y lo seguiremos teniendo presente. Indiscutiblemente lo de hoy da un envío anonímico, pero creo que hay que poner los pies en la tierra. No podemos creer que por el título de hoy, ya de aquí en adelante, simplemente porque ganamos un título hoy, nos tenemos que relajar o no. Por el contrario, hoy pusimos un listón alto que nos exige muchísimo más en el trabajo, en todos los aspectos y en todas las áreas de la vida para poder seguir creciendo como profesionales. Así que, por supuesto que espero que esto sirva como un envío anonímico, pero no como un elemento o un condimento que nos haga creer que ya está todo, porque mañana es un nuevo día, hay que seguir la vida, mañana hay que levantarse nuevamente con nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades y pensar en trabajar cada día más duro.